Hola amigos, soy Dagoberto Díaz Guzmán de Ibagué, Tolima, Colombia, director del Foro Danza Ibagué, presidente de la Corporación Danzas Folclóricas Ciudad Musical. Hoy los invito para que conozcan de primera mano sobre la danza de la caña del fuego y del amor de nuestro bello departamento del Tolima, ubicada en Natagaima, Tolima, la caña del fuego y del amor. Nos acompaña en esta oportunidad el maestro Dagoberto Díaz de la ciudad de Ibagué. Con él vamos a conversar un rato sobre la danza de la caña, el fuego y el amor. Es como poético ese nombre de ese trabajo de investigación, de estudio que el maestro ha realizado sobre la danza de la caña y el fuego y el amor. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando hablamos de la danza de la caña y aún más cuando hablamos del fuego y el amor? Maestro, bienvenido. Maestro César, un saludo y un saludo a los amigos de la danza.co y a los danzantes. El tema es bien bonito, maestro. Le voy a contar una historia. Cuando uno habla de la caña, uno se imagina la caña dulce que uno en el campo la concibía, iba con los amigos y la veía y la cortaba y la probaba y ese era el paseo que organizaba uno después del estudio. Yo me acuerdo, maestro, que cuando uno mordía la caña, cuando uno no estaba acostumbrado se le partían los labios. Del morder la caña le creaba un... ¿De eso estamos hablando? ¿Ese paseo de ir a morder caña allá a la siembra? Sí, señor. Ese es el ejercicio. La maestra Aurora Velázquez de Navarro, quien hizo la composición musical. En la entrevista que le hacíamos, ella nos contaba sus historias de niñas y nosotros fuimos a corroborar ese ejercicio en Natagaima, Tolima, que es donde es esta manifestación. La caña era el símbolo de la dulzura, es el símbolo de la riqueza cultural del sur del Tolima, porque en esa época los plantillos eran muy ricos en caña. ¿Por qué del fuego? Del fuego porque uno así, recobrando identidad, eso permitía alentar esa amistad, permitía alentar también ese cautivo, ese enamoramiento hacia la mujer cuando se encendía esa llama, caña del fuego, del fuego. Me gusta, me ilusiona, me enamora. Y del amor que era la continuidad de ese proceso de ir a pasear, a chupar caña, de enamorarse de esa persona que lo está acompañando y por último consolidar una relación. Cuando se habla de la caña del fuego y del amor, se habla de una manifestación que le permite soñar, que le permite enamorarse, pero que también le permite recrear a uno esos cuentos infantiles y esos cuentos de la morada campesina. Maestro, pero usted me trae al recuerdo, porque como usted sabe, yo soy tolimense también, de Armero Tolima, me trae al recuerdo las algodoneras, las tabacaleras, los sembrados de algodón, de tabaco, de ajonjolí, por la región del Tolima, especialmente del Espinal, y por ahí donde, de esas veredas donde era mi familia, o donde es mi familia materna. Pero de la caña, no habían sembrado siembra de caña. ¿Fue que se fueron distinguiendo o esto era de la región de Natagaima, más específicamente, los siembras de la caña? Maestro, en la historia que tenemos y hemos recobrado nosotros, en diferentes provincias del departamento del Tolima, por su topografía, se podía cultivar este tipo de producto. Entonces, hay una hacienda que en Armero existe que se llama la Hacienda Pajonales. En esa misma hacienda, también se sembraba caña, también se sembraba algodón, también se sembraba, pero eso depende de la topografía. En Natagaima, como queda la orilla del río Magdalena, en ciertos lugares, en Golondrina, en Belú, en varios corregimientos, se sembraba caña porque era un municipio productor también de panela. Entonces, se hablaba de los trapiches, se hablaba de otras cosas. Pero en esta oportunidad, esta caña nos cuenta la historia de cómo es el proceso de enamoramiento del hombre hacia la mujer y viceversa, a través de esos recorridos amorosos de esos campos tolimenses. Ya, a nivel de la brega, de la cortada de la caña, del trapiche, de la molienda y de todo esto, ¿cómo era, cómo era, cómo es la historia, el enamoramiento? En el Tolima existen gran variedad de cañas. Una, que es la caña brava que se hace a zona indígena, es una danza de labor. En el Tolima también existe la danza de la caña de los trapiches. Es otra caña que es una danza de labor que la que usted está comentando, que es el proceso de sembradío, corte y recolección de la caña. Pero también tenemos una caña que es cómo se elaboran los sombreros. Otra caña de cómo se hacen las barbacoas. Y en esta precisión de la danza del fuego y del amor es después de todo ese proceso de labor cuando se empieza me gustó el trabajo, ahora me voy a descansar y en ese descanso pues recorren los campos después de ese ejercicio de trabajo y de labor y ven a esa mujer hermosa, ven a esa mujer campesina tolimense y desde ese momento empieza a prenderse el fuego, el fuego y entonces empieza el corteo del hombre, empieza la visita del hombre, empieza el hombre a armonizar esa relación y termina en el amor que es el enamoramiento y donde el hombre permite expresarle a su mujer todo ese amor. Por eso tiene que visitar Natagaima, maestro. Natagaima es conocido como la meca del folclore en Colombia por todo este proceso folclórico que lleva. Pero Natagaima es y ha sido o ya ha perdido un poco esa ese esfuerzo, esa energía de ser territorio folclórico sigue siendo lo, maestro. Hay gobernantes, maestro, que creen en la idiosincrasia, creen en el fortalecimiento de los procesos cultulares y esto de los gobernantes acuatrenio son los que han permitido no continuar con esos procesos. hay mucho, hay mucho legado, hay mucho compositor, Cantalicio Rojo, Aurora Velásquez de Navarro, Jessy de Navarro, hay muchos compositores que le han permitido mostrar al Tolima lo rico y lo bello del folclore. En Natagaima se cultiva, se preserva y se dibuja el folclore. hay una gran estatuilla para la gente que quiera conocer de un matachín inmenso. Va a haber un, hay una especie de, llamémoslo nosotros, de museo donde se cuenta la historia de quién fue el doblemente colombiano, Cantalicio Rojas, y por qué hizo ese ejercicio de escribir una caña. ¿Por qué el ritmo de la caña en el sur del Tolima? El que es conocido por escribir San Juaneros, por escribir bambucos, ¿por qué le compuso a la caña? Porque es un ritmo propio de esa región. Es un ritmo a tres cuartos y se habla y se siente la idiosincrasia de ese campesino del sur del Tolima. La investigación que ustedes hicieron fue en qué año y entiendo que fue por la región de, como usted nos lo explica muy bien de Natagaima, ¿qué experiencias, qué recuerdos le trae esa investigación y por qué lo hicieron hoy se mantiene vigente en el sentido de que los grupos folclóricos de escenario la bailan? Bueno, como todas estas inquietudes me llega a la cabeza, maestro. Primero déjeme felicitarlo por esa pregunta porque es que si no sabemos de dónde venimos ni cuándo nacimos no vamos a decirle a la gente qué es lo que tienen que hacer. Nosotros hicimos un proyecto con las danzas ciudad musical, antiguamente se llamaba danza ciudad musical, luego con el ejercicio jurídico y la legalización se llama corporación danza ciudad musical y elaboramos un proyecto que se llama rescate de memoria cultural. Ese proyecto se inició en Chaparral con la venia de toda la administración, la venia de todo el departamento, iniciamos ese proceso y ahí empezamos a descubrir sobre ese ritmo en 1986 maestro que estoy contando hace varios momentos. Ya hace su tiempo. Sí, de ese proceso en 1986 habíamos escuchado que en Natagaima había un ritmo de caña, había un proceso de caña y entonces nos desplazamos allá. Con gran alegría que la Escuela de Danza Ciudad Musical hoy corporación contamos con la participación de esta maestra Aurora Velázquez de Navarro que es una gran compositora, en estos momentos se encuentra ella Vicencio es la abuela de la señora que maneja todo el programa de Danza Viva del Ministerio de Cultura y ella nos contaba y nos llevaba al campo a mostrarnos cómo era el proceso que nos estaba hablando del fuego y del amor y nos decía miren, miren el señor cómo le está alzando el ala al hombre miren cómo la corteja miren cómo con sus pequeños detalles la enamora y por eso dentro del ejercicio de la labor de la caña cuando termina la labor cómo se enciende ese fuego cómo se cristaliza ese fuego y termina en el amor es una historia muy bonita es una historia que hoy día permite identificar al tolimense de esa región del sur del Tolima sobre el ritmo propio que casi no es conocido a nivel nacional pero es un ritmo netamente nataga y mono el hablemos un poquito del yo veo que el ritmo musical que se marca para que se creen danzas existía el ritmo musical la caña como usted nos cuenta por cantalicio rojas cuando se crea para ustedes o cuando ustedes investigan ese ritmo de la caña lógicamente sí, ¿verdad? Los procesos rituales musicales tienen unos códigos musicales dentro de los códigos están los que son tres cuartos los que son cuatro cuartos los que son seis octavos en ese ritmo como esta región es netamente indígena en algunos cabildos la composición musical era solo membranófonos aerófonos e idiófonos no existían las cuerdas cuando llegó cantalicio rojas allá empezó el ejercicio de inmersión de cuerdas entonces al hablar de idiófonos de este golpe o código musical de tres cuartos empezaron a haber variantes y en ese ejercicio de la variante la caña tiene tres composiciones uno que es netamente mestizo pero que también tiene idiosincrasia pero también tiene composición también tiene inversión de ese español criollo que con sus músicas de cuerdas empezó a innovar en ese trabajo musical y desde ahí empezamos nosotros que la caña a tres cuartos para poder bailarla o sea eso los músicos los comprenden hay que derivar la música o sea alargar esa música ponerla un poquito más más sincrónica para que el bailarín e intérprete de la danza lo pueda hacer dentro de esa composición musical maestro hay instrumentos que yo en mi vida había visto yo nunca conocía un cien pies y un cien pies es una guadua con unas semillas de cobalonga y los campesinos de ese lugar empezaron a mostrar cómo utilizaban sus semillas para hacer instrumentos el el quiribillo quiribillo también lo conocemos en otros departamentos yo no lo conocía porque el quiribillo el quiribillo se da por toda la región nor santandereana hoyasense uniramarqués que es la serie de de guaduitas como se dice de esterilla jalada ¿ya? sí señor y fíjense cómo cómo la cultura se expande y se y se y se introduce en una región a otra ¿no? qué bueno que la audiencia de este canal pudiera entender y hacer el ejercicio que están haciendo ustedes de meterse de lleno a escribir a investigar sobre eso esta composición musical también nos viene a nosotros cuando usted me hace esa pregunta nos viene con mucha alegría ¿por qué? porque hay un instrumento que se llama el carangano y el carangano como en esa región es rica en Guadua ese 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 elemento cotidiano que utilizaban para las barbacoas para construir sus sus viviendas también empezaron a la otra otra destinación como fue construir instrumentos un instrumento idiófono membranófono que sirve para la ejecución musical de este ritmo sin contarle pues que está la tambora que es tradicional que lo mismo la boca pero esos esos instrumentos indígenas indígenas permiten apropiar su idiosincrasia y los dan ese ejercicio de mucha identidad para que la gente los vaya a mirar por eso te decía que en el hay un museo muy bonito que es el museo de Cantalicio Rojas y está en esta serie de instrumentos y muchos más que nosotros desconocemos a raíz de muchas nuevas tendencias musicales y foráneas pero la caña tiene muchas variantes bien en esta oportunidad nos acompañó el maestro Dagoberto Díaz que es uno de los grandes investigadores y de los grandes líderes de la danza en nuestro país en Colombia maestro gracias por su presencia gracias por hablar de hablarnos de esa danza de la caña el fuego y el amor de la poesía del movimiento de la poesía del enamoramiento en el campo de nuestras culturas populares maestro gracias a ustedes porque a través de este ejercicio virtual están permitiendo que los jóvenes los niños los viejos los adultos tengamos vivas estas manifestaciones artísticas y le contemos a todo el mundo que la danza es el ritmo que la danza es el sentir que la danza es la expresión del ser ante la vida muchas gracias y Dios lo bendiga como no en la versión número 35 del foro latinoamericano de expertos en danza queremos agradecer la producción ejecutiva del maestro Mario Alejandro Monroy de danza.co donde ustedes encuentran esta serie de videos la comunidad de la danza de Marcaba Chile y de Sion Producciones gracias por acompañarnos y de Sion Producciones